Y pues aquí estoy con mi amiguita que obviamente me está llevando a comer y a comprar todos estos dulces típicos, pues como venir aquí y no comprar dulces típicos, así que podrán ver toda esta delicia que para tamarindos, para todos aquellos que son comelones, aquí se la pasarían feliz de la vida. Y ahora los voy a llevar a conocer Villa de Allende, que significa lugar hermoso, digo ya ustedes lo juzgarán si es tan hermoso o no, ahorita que vayamos, pero algo bien importante es que si van, no dejen de probar la sangría, que es típica de ese lugar, ¿quieren conocerlo? Acompáñenme. Villa de Allende El nombre original de la cabecera fue Atesí, que en Mazagua significa lugar hermoso. Los primeros pobladores que se asentaron en el municipio fueron indígenas Mazaguas, también llegó una tribu Matlatzinca o Pirinda, a finales del siglo VII después de Cristo. Se caracteriza por ser un clima templado, subhúmedo, con lluvias en verano, principalmente dentro de los meses de junio-agosto. El sistema vial del municipio está conformado por dos carreteras federales, la que va de Toluca a Zitácuaro y que sirve como conexión para otros estados como Michoacán y Jalisco, y la que lleva a Valle de Bravo. La agricultura es la actividad más importante del municipio. Cuenta con 21.663.39 hectáreas destinadas al uso agrícola, que representa el 69.12% del total de la superficie. Manda un saludo a mi hijo. Y a todos los paisanos que están allá en Estados Unidos, que se regresen, que qué hacen por allá, que se vengan para su tierra. Nos encontramos en este bello y pintoresco pueblo de San José Villa de Allende, en el negocio La Gran Ciudad de Lima, propiedad del cronista Héctor Cruz González Bejarano, en donde en esta tienda se expenden los licores tradicionales de este pueblo. Vamos a preparar esta rica y exquisita sangría para que se les antoje a todos mis paisanos que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, para que cada que vengan aquí al pueblo se acuerden de venir a tomar una rica y exquisita sangría. ¿A poco no se les antoja, paisanos? Vengan cuando vengan y pídanse una sangría aquí en la gran ciudad de Lima. No olviden que aquí sus esposas los están esperando con los brazos abiertos. Amigos, Villa de Allende los espera con los brazos abiertos. ¡Gracias!